Segundo tiempo El puto en Cristo le duele eso No está naciendo a la mierda, ¿a dónde? No está 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 Están de a la suave ¿Cómo viene el arco, tío? ¿Eh? ¿Te comiste, mono, maricón? ¿Tú vas a comer, maricón? ¿Dónde está Fabián? Es un litro, maricón ¿Qué quieres que haces? Medio, medio, medio ¡Come, come, come! ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Como, come! ¡Come, come! ¡Venga, pago, más, porca! ¡Venga! ¡Esta viva! ¡Come, come! ¡Gracias, похugϊ Dasvo! ¡Bredas, instruko! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!